Ya estamos aquí en la cocina de las nueve, mi querido Gary. Oye, Gary, vamos a hacer una rosa de Regis, monito. Híjole, man. Mira. Perfecto, sabroso. Hasta los monismes se parecen a ti, mira. No, hombre, este se parece a Cristal. Mira cómo saca las pompis. Ah, mira, las pompis. Sí. Para que no se lo coman. Para que no se lo pasen, para que atore. Muy bien, mi querido Gary. Un aplauso para Gary, que es la primera vez que viene a la cocina de aquí a las nueve y nos va a enseñar cómo hacer una rosca de Regis, papá. Así que vamos a empezar. Vamos a ver los ingredientes, ¿no? Vamos a ver los ingredientes para preparar una sabrosa rosca de Regis. Bueno, el ingrediente base es la harina. Un kilo de harina. Ok. Azúcar para hacerla dulce. Ajá. 300 gramos de azúcar. Mira, mira, Gary, ahí tenemos ya los ingredientes para la rosca de Regis. ¿Te parece si lo vamos mencionando? Necesitamos un kilo de harina. Sí, un kilo de harina. 300 gramos de azúcar. 300 gramos de margarina. 300 gramos de margarina o mantequilla para hacerla todavía mucho más rica. Ajá. 15 gramos de sal. Exacto. Sí. 500 mililitros de huevo. 500 mililitros de huevo. Ajá. 20. Tenemos también 20 gramos de levadura. Ajá. Vainilla al gusto o algún sabor al gusto. Aquí tenemos naranja. Sí, sí, naranja. Oh. Ok. Y por último. Leche en polvo. Aquí está la leche en polvo. Ok. Y para nuestro decorado, pues ya saben, este, nuestro... Las frutas. Las frutas. Frutas secas. ¿Qué frutas son? Pues es higo, ¿no? Sí. Antes era la viznaga. Ajá. Ahora no. Ahora ya es este ate. ¿Ate? Sí, ate, higo. Higo. Y este... Puede llevar cereza o alguna nuez para decorar. Higo de la fregada. Vamos a empezar a hacer todo eso. Sí, me encanta la idea. Vamos a darle. Vamos a darle. Bueno, vamos a empezar primero a preparar la... La masa, ¿no? La masa. Vamos a hacernos un lugarcito. Vamos a poner la harina, todos los ingredientes secos. ¿Sí? ¿Todos los secos? Sí, todos los secos. La mitad del azúcar es muy importante. Ajá. Que le pongamos, ¿verdad? Entonces vamos a vaciarlo aquí para poder... ¡Hala, directo! Sí, hacer una fuente y se nos facilite nuestro mezclado. Vamos a poner, como mencioné, todos los ingredientes secos. Ok. Ok. Ya pusiste ahí la levadura. La levadura. Le estás poniendo la leche en polvo. La levadura. Vamos a poner la leche. Ok. Sí. Vamos a utilizar... Miren nomás. ...el movimiento de nuestras manos. ¿Está bien? Vean. ¿La sal la ponemos después? Sí, la sal se la vamos a poner en este momento. Ok. No, no. Pues, ahorita, porque la levadura se encuentra por ahí, entonces vamos a tratar de evitar contacto directo con la levadura, ¿sabes? Ok. Vean, hacemos una fuente, una famosa fuente. Ok. O sea, como un hoyito en el centro de la... Sí. ¿Cómo? Es más hasta lo hacen los albañiles, ¿no? Lo hacen los albañiles, ¿no? Cuando van a hacer la mezcla, ahí andan haciendo... Esta masa, yo cuando hacía pizza, así la teníamos. ¿En serio? Esta masa es una masa madre. Ok. Para preparar la masa madre, podemos tomar harina de aquí, 200 gramos de harina, unos 100 gramos de agua, o mililitros de agua, y la levadura también que utilizamos, 2 gramos de levadura, y así tener de un día para, de un día anticipado. Ya se está la... Hay que meter al refri, al refriador, ¿no? No, dejarla fermentar para que genere esos aromas muy ricos. Y ahorita se lo vamos a poner. Va. Y es muy rico, ¿eh? Son 24 horas de fermentación. Ah, eso es horrible. Vamos a ponerle huevo. Ok. Una vez. Bastante huevo. Y vamos a meterla en manos, también vamos a poner su... ¿Qué es su lechera? No, es este... La margarina. Concentrado de naranja. Ah, concentrado de naranja. Ah, pues sabe así. Sí, puede llevar el zumo de la naranja, pero aquí ya va combinado eso. Ok. Ok. Entonces vamos a meter las manos y vamos a... Empezar a mezclar todo. Empezar a mezclar todo. Todo básicamente se hace con las manos. Sí, todo con las manos. Vamos a ir descebrando poco a poco nuestra masa madre, vean. Y se lo vamos a ir descebrando poco a poco para que podamos mezclarlo junto con nuestra... Ah, con nuestra mezcla, digamos así. Sí, con nuestra mezcla. Aquí vamos a tener cuidado por si la harina viene un poco débil. Espérate. Un poco. Pues es que estoy viendo la masa. Ok. La masa madre, es una masa madre. Ok. Ahí se le dice masa madre. Masa madre, sí. Entonces, ¿vamos a hacerlo? Sí, porque es la madre de todas las masas. ¿Qué hubo? Oye, estamos utilizando... ¿Viste? ¿Qué? La madre de todas las masas. Es como la rodeadora. La madre de todas las bandas es la madre de todas las masas. ¿Qué hubo? Eso, bueno, está bien. Oye, fíjate que estamos utilizando mucha cantidad de producto, porque vamos a hacer una rosca de qué tamaño. Esta, para un kilo... ¿Va a ser para una rosca de un kilo? No. Este, un kilo de harina nos rinde. Así como su masa madre. ¿Cómo? Para tres roscas de 800 gramos. Ah, eso está buenísimo. Caray. ¿Todo esto son tres roscas? Sí, todo esto es la suma de todos los ingredientes, más lo que tenemos aquí, que es los frutos desalizados. Oye, ¿tú sabías de dónde vienen las roscas, la tradición? Nosotros queremos que es mexicana, pero no. Fíjate que es de... Bueno, va pasando de países. Sí, exacto. Primero dijeron que era de Francia, y después que Francia se lo pasó a España. Yo tenía un conocimiento, bueno, una... Vi un reportaje que decían que era de Medio Oriente, pero allá en lugar de ponerle niños, le ponían pedazos de oro. Pedazos de oro. Sí, o sinillos o lingotitos pequeños, y la gente los iba partiendo, y de ahí obtuvimos esta hermosa tradición que nos ha permeado, ¿no? Claro, ¿verdad que sí? Sí, es muy bonito. Claro que sí. Echarle más de... Sí, porque ya tenemos que pagar todo. Ahí está. Esto lleva demasiada fuerza para poder trabajar. Ok, déjame te armando acá, por favor. Órale. Échale esto. Mira, eso requiere fuerza, ¿eh? Sí, pues, vale. Mucha fuerza. Mira, papá, mira. Mucha fuerza. Hay que echarle. Es que sí, amasar eso no está... ¿Y cuánto tiempo tienes que estar amasando, más o menos? Cuatro, tres... ¿No lo quieres gritar más fuerte, pollo? Cinco, cuatro... Metemos la mantequilla o margarina. Ah, ya la está revolviendo. Les parece que hicimos un corte comercial y ahorita regresamos para seguir haciendo la masa madre. Vamos a seguir haciendo lo que siga amasando. Vamos a un corte y rebotamos a esto que es la cocina de las nueve en esta sección. Ese es el escala de la rosca de Reyes. Bueno, más, el señor ya está... Pues ya estamos de regreso aquí en la cocina a las nueve, haciendo... Estamos chacoteando y el señor está duro y dale. Ven nomás, mira. Mira, azotándola. Así es como se debe de tratar. Órale, hija. Órale, hija. Así se trata la masa. Ven nomás. Es la suegra, la suegra. No, toma la suegra, ¿eh? No, 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 no. Oiga, dígame una cosa. ¿Quién le enseñó a hacer roscas? Bueno, a mi papá, que en paz descansé. Sí, fue el que me enseñó a hacer las roscas también en la cámara de la industria panificadora. Ajá. Se dan cursos de panadería. Los invitamos a tomar cursos a los... Porque finalmente es muy similar a hacer pan, ¿no? Pan, pues pan dulce, ¿no? Sí. O sea, la masa me imagino que es la misma. Sí, es la misma. Esta masa es la misma que la de la concha, pero es masa enriquecida. Ajá. Entonces, la concha le pueden meter grasa, manteca vegetal. Ok. Y esta le decidimos meterle mantequilla. Ok. ¿Manteca vegetal es la que no es la de cerdo? No, es de aceites vegetales e hidrogenada. Ah, por eso se llama de vegetal. Bueno, vean, queda muy... Ok. ¿Cómo identificamos que ya está la masa? ¡Oh! Forma la liga. Es una liga muy lisa. Ajá. Y es resistente, ¿no? Y es resistente. Y está como húmeda. Como húmeda. Sí, debe de tener humedad. Ok. En caso de que nos llegara a faltar agua en nuestro mezclado, un toquecito de agua o leche líquida para poderla... Para poderla hacer... Bueno, nomás, ¿cómo quedó ya? Ahora hay que dejarla reposar. Ajá. ¿Sí? Shhh, shhh, shhh. Shhh. ¿Sí? Ya que repose. Que repose. Que repose. Para inflar, va a inflar, va a tener una hora de reposo. Ajá. Y después vamos a poder formar nuestra rosca. Ok. Ok. Entonces, la rosca como... O sea, así ya quedó. O sea, si checó, señora, ¿cómo la hace? La hace. Y queda lista. Y entonces, esperamos a que... A que se seque. Porque está muy húmeda. Sí, y después ya la formamos. Y ya le damos la forma. Ya le damos la forma. ¿Está bien? Ok. Ok. Entonces, ahora, ¿qué es el paso siguiente? Bueno, al paso siguiente vamos a poner un poco de harina. Ajá. Para poder... Extender la rosca. Ok. ¿Está bien? Sí. Ah, papá. Después de que pase un tiempo, una hora, ya la podemos porcionar. Ok. Porcionar para poder... ¿Qué necesita? Estaba una espátula. ¿Una espátula? Sí. ¿Dónde estaba? Por aquí andaba. Por aquí andaba. Pero no importa. Allá está. Se la traigo, se la traigo. Aquí ahí está, mire. Con un pastel. Sí, esta es la espátula para poder porcionar. Esa debe ser plástica para no dañar. Ahí es con la salada. Ok, entonces, de la porción que teníamos, vamos a... Vamos a sacar una daquilo, dos daquilos, vean, aquí este... Ok, ok. Parece un kilo, vamos a hacer la familiar. Ajá. ¿También lo puede hacer con fécula de maíz o tiene que ser con harina? Es recomendable la harina porque tiene gluten y eso es lo que nos forma la elasticidad, vean. Ah, ok. Ah, ok. Ok, ok. Entonces, después del tiempo de reposo es recomendable, bueno, utilizar un rodillo. Un rodillo. O palote, como se le conoce. Un palote. Sí, un palote y extender la masa suavemente. Ok. Sí. Bien nomás. Bueno, y aparte van a tener un gran evento este fin de semana, ¿no? En viernes a las cinco se corta la mega rosca del zócalo. Ah, ok. Sí, están todos invitados. O sea, usted hace la mega rosca, bueno, con más gente me imagino. Con más gente estamos elaborando la mega rosca, sí, está enorme, son... ¿Cuántos kilos son o cómo se mide? Son entre aproximadamente 1.500 metros. ¿Cómo van a salir? Metros, sí. ¿1.500 metros? ¿Cuántos? Sí. ¿Cuántos? ¿9.000? 9.000. ¿Aproximadamente pesa 9.000? Kilos. ¿Kilos? 9.000 kilos. La rosca, no más van a salir bien mamellas. O sea, 9 toneladas. Órale, papá, órale. Sí, de ahí se van a hacer la película de 300, el reencuentro. Vean, esto representa al niño Jesús. Claro. Esto es la manta de la Virgen María, cuando Herodel andaba, este, se lo andaba persiguiendo. Ok. ¿Está bien? Vean, entonces... ¿Y cuántos se aconseja poner eso ya? Bueno, es que esto es familiar, es de Aquilo, que recomienda de 4 a 6. Es para, antes se ponía uno, pero es para, este, que cuida el gasto. Sí, para que la gente se divierta y además por los tamales, que hay que dar tamales al que le salga al niño. Sí, eso es para el 2, ¿no? Para el 2 de febrero. Es el 2 de febrero. La hora de la candelaria. Sí. No, pero ellos son los culpables de que en el momento que tú partes la rosca, dices, no veas, ya me salió el niño. Ellos vean cómo lo acomodan. Hay gente que se lo traga para no pagar los tamales. Y luego de ahí, de ahí ya nada más se enrosca, se une, vean, agarramos una parte de la misma masa y listo, ya la tenemos. ¿Ya tenemos la rosca hecha? Sí, la forma también implica el amor infinito al mundo, al mundo por parte de Dios. Ah, qué bien. O sea, tiene todo significado. Si fuera redonda, si fuera redonda, pues ya es la corona de los reyes, que son los reyes magos. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo tiene que ir adentro del horno para que quede ya lista y horneada? Bueno, adentro del horno se lleva, el de aquí lo se lleva una hora. Si lo sacamos antes se aplasta, si lo sacamos después se seca. Ah, ok. Hay que ponerle. Bueno, entonces la vamos a empezar a decorar, supongo, ¿no? Mientras lo que la decoras, mira, yo, aquí nos trajeron, aquí para regalar aquí a todos nuestros amigos televidentes en redes sociales, 30 rosques, papá. 30. 30 rosques. ¿Y cómo las vamos a entregar? ¿Cómo las van a entregar? Por medio de redes sociales. Ah. Redes sociales, el que mande mensaje, le vamos a regalar una rosca, tenemos 30, así que apúrese porque se van a acabar seguramente. Ah, así es. Y mírelas, qué bonita. Mira cómo queda, mira cómo queda, ahí está mi papá. Para toda la familia, que la pasen un feliz Día de Reyes con su chocolatito, ¿no? Sí. Y ahí la regalamos la rosca. Y les esperamos en el Zócalo. Ah, claro. Sí, y en el Zócalo van a estar este viernes. El viernes a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde van a partir la super rosca de 9 mil kilos pesa, no ni un 20. Oye, Gary, pues muchísimas gracias por estar aquí, ¿eh? De verdad. No, gracias a ustedes. Paden hacer la rosca. Y están invitados. Sí, claro, este viernes, acuérdense, allá en el Zócalo. Redes sociales, regalamos 30 roscas. 30 roscas. Así que escriban de una vez Facebook, Twitter. Vámonos al otro lado del estudio. Ah, no es cierto, arriba. Arriba.